¿Cuándo, cuándo tú quieres entrar y ya no puedes entrar porque te cambiaron la chapa? Cuando, ¿cómo se llama? Hace unas semanas, más o menos, yo quisimos entrar a la casa y mi llave no abría la puerta de la reja, no abría, lo habían cambiado la chapa. Entonces, yo llamé al 105 y me dijeron, señora, tiene que traer a un policía para que haga la constatación. Claro, para que no le dejan entrar. Claro, todo eso. Julio, ¿por qué su familia lo apoya? Sus hermanas, sobre todo, ¿no? La hermana, ¿cómo se llama la hermana con la que se llama? ¿Por qué Gloria apoya a su hermano si sabe que su hermano no ha actuado correctamente, se ha ido y los ha dejado a ustedes con todo el problema ahí? Sin antes decir, ¿dónde van a vivir mis hijas que tienen 14 y 12 años? Son chicas. O sea, ¿cómo irte? Está bien ya, quiero ser mi vida, te dejé de querer, me he conseguido otra mujer, no me importa, se va. Pero dejas a tus hijos cubiertos, en un techo mínimo, un techo. ¿Por qué Gloria defiende tanto a su hermano y no está del lado tuyo sabiendo que hay dos niñas y que su hermano no está actuando bien? Más allá de que sea su hermano, tú tienes la capacidad de saber que tu hermano no está actuando correctamente. Claro. ¿Por qué? Porque es porque esta persona me odia, me odia mucho y su ambición es tal... Mira, ¿hasta dónde ha llegado su ambición de ya sacarnos de la casa y quedarse con la casa? Al día siguiente, ¿qué pasó? La cuñada le permite a Julia ingresar y ella pues logra recuperar parte de su ropa y también parte de la ropa de sus hijas, incluido pues cuadernos del colegio. Luego, ¿qué hace Julia? Julia llama a su esposo. Al mayor del ejército peruano, Freddy David Rojas Guevara. ¿Para qué lo llama? Para hablar de sus hijas. Finalmente tienen dos hijas, una de 14 y 12 años, ¿no? Y lógicamente lo que ella quería era solucionar el problema y decirle, preguntarle, ¿qué dónde iban a vivir sus hijas y ella? Y eso fue lo que el mayor del ejército respondió. Escuchen ustedes. Aló, Freddy, te habla Julie. Sí, aló, buenas tardes. Sí, 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 me llamo. Buenas tardes. Sí, dígame. ¿Por qué no me contestas el teléfono, Freddy? Si necesito hablar contigo. Dígame, dígame, señora. ¿Qué pasa con eso? A ver, tiene respuesta. Sí, sí, sí. Freddy, necesito hablar contigo. ¿Es posible conversar contigo, por favor? Mira, un día de hoy, escuchenme una cosita, por favor. A ver, voy a pasar. Usted, si tiene que conversar conmigo, 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 la doctora Vargas. Por favor, yo estoy malo, ¿verdad? Estoy delicado, ¿sabes? Yo no puedo ir con la presión, yo no puedo ir con mi astroces. Por favor, conmigo, 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 por favor. Lo que pasa es que la señora no sabe todo el problema. Por eso yo necesito hablar contigo. Señora, yo, como le repito, por favor, usted convence con la doctora Vargas. Creo que hoy tuvimos oportunidad de pasar conmigo. Y nosotros nos vamos conmigo. Conmigo con la doctora Vargas. Ella, que va a escuchar todo lo que tú quieras decirle, por favor. Ya está pasando todo. Yo le hago la invitación, porque yo estoy malo. Yo no voy a hablar de nada, ¿sí? Yo le hago con la doctora Vargas. Regresamos y tienen que escuchar al mayor del ejército peruano, Freddy David Rojas Guevara. Volvemos con él. Julia y el mayor del ejército peruano, Freddy David Rojas Guevara, tienen nueve años de matrimonio, pero veintidós años juntos, es decir, toda una vida juntos. Tienen además dos hijas, una de catorce años y otra de doce años. Evidentemente, Julia, como cualquier mujer, pensó, pues, que su matrimonio sería para siempre, ¿no? Para eso se casó, para siempre. Pero ella cuenta que su esposo la traicionó con otras mujeres y esto provocó que el matrimonio se desmoronara. Pues, ella cuenta que comenzaron ahí las agresiones de él a ella. Ella lo denunció por violencia familiar y hasta sus hijas, lamentablemente, pues, se vieron involucradas. Pues, también hay una denuncia de maltrato psicológico del padre a las hijas. Es más, aquí tengo un documento, un documento de la fiscalía, un documento en el que le dan a las hijas medidas de protección y le ordenan al padre que se abstenga de ejercer cualquier acto de violencia. Aquí está el documento de la fiscalía. Pero no solo eso, aquí hay, tengo aquí fotos también, fotos de Julia que ella nos ha presentado y que ella cuenta, pues, que se tomó el día que su esposo la agredió. Ustedes están viendo las fotos en ese momento. Y, por último, en un intento, pues, por salvar su matrimonio, ella, el 25 de mayo del año pasado, quedó embarazada de él. Aquí está el documento positivo. Pero, lamentablemente, el mayor no estuvo muy contento con la idea tal. Y como ya lo escucharon ustedes en el audio que Julia, la esposa del mayor del ejército, nos entregó, nos presentó, recuerden. Bueno, yo he llegado a un médico, son patas, y es bien raro, es bien raro que todos tomamos de pastillas. Sí. Es bien raro, miren. Porque eso es, 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 es inseguro. Por eso es al día siguiente. Ya. ¿Tú me has preguntado algo? ¿Dónde estás? En la casa. ¿Has preguntado tú algo? No. ¿Y qué has averiguado algo, pues? No. No. No he tenido tiempo. Bueno, ahora que hay, se ve, ahora que hay algo, porque he estado en una situación muy complicada para mí. Que, de verdad, para mí es incomplicada. Como estamos ahorita en la situación que estamos, tú y yo, en la situación que estás, que estás, que estás, que estás haciendo los problemas que hay en mi casa, es bien complicado todo esto. Y la edad, y la edad que tienes es complicado. De verdad. Que, no, por Dios, jamás te hiciste a ver ahorita aún. Como persona responsable, ¿qué hicimos a tomar? ¿Qué decisión? Aceptarlos. No me queda de otra. Julie, pero ¿te parece bien que tiene una situación así ahorita en este caso, en este momento, en esta vida, en estos problemas que tenemos que estamos? Si tú lo aceptas, bien, y si no, bien por ti. Pero la más jodida en todo eso, soy yo, más que tú. ¿Por qué no es la responsabilidad? ¿Por qué? Porque es la responsabilidad. Yo soy la que cargo más de responsabilidad que tú. No me voy a hacer problemas, ni te voy a exigir nada. Pero esa responsabilidad, yo la voy a asumir. Ya no me importa si tú lo quieras o no. Entonces, ¿para qué vamos a conversar más? ¿Pidemos a conversar más? ¿Pidemos a conversar más? ¿Pidemos a conversar más? Está bien, perfecto. Él nos ha abandonado y ha vendido mi casa, que con mucho cariño hemos hecho para nuestras hijas. ¿Vendió su casa y él a dónde se fue? Él está viviendo en Chorrillos. ¿En la villa del ejército? Sí. ¿Se fue a vivir solo? Mira, él tiene un amante. Se fue, se fue. Me sorprendió que lo haya vendido y el hermano está que me bota de la casa. ¿Y dónde le dejaron entrar? Cambiaron la chapa. Se fueron y no pudimos entrar a la casa. Ojo, ojo con lo que estás hablando, ¿ah? Estás acusando, ¿ah? Estás acusando. O sea, yo tengo que esperar la voluntad de la señora para poder entrar. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Tampoco es así, pues. Tremenda casa, muy bien puede organizarlo. Tiene cámaras para controlar y todavía tiene perro. 11 de la noche aparece, 11 de la noche. ¿Yo qué tengo que hacer acá? Oye, no seas cínica. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Esa mujer está matando porque mató mi madre. Ya, sigue haciendo tu teatro. Sigue haciendo tu teatro. Si no me dejas entrar en todo el día. No me dejas entrar en todo el día. Mira, escuchen lo que está hablando. Transmítelo en vivo. Miren lo que esta mujer está hablando, haciendo una acusación falsa de que yo he asesinado a su madre. No vas a entrar. Ya. Ahora sí, no vas a entrar. Señor, miren, me está agrediendo, señora. Ah, constataciones de que la señora me está agrediendo. ¿Qué es el problema? Me está agrediendo. ¿Cómo se hacía la problema? Me está agrediendo, señor. Miren. Yo voy a salir a la calle. Miren. Ahora no vas a entrar. Ahora se te cagó, señora. Ahora se te cagó. Julia perdió de manera natural el bebé que esperaban, ¿no? Que esperaba ella con el mayor. Hace 11 meses sucedió esto. A los pocos días, ¿qué pasó? Lo que ella nunca imaginó. Y aquí viene el motivo del por qué Julia está aquí. El por qué Julia decide denunciar públicamente su historia. Cuando Julia, se los voy a contar bien, cuando Julia y su esposo se unieron, pues, hace varios años, el suegro de Julia le cede el tercer piso de su casa para que ellos construyan su hogar ahí. ¿Para qué? Para que ellos pudieran vivir con sus hijas. Obviamente, los cuñados de Julia también ocupaban una parte de la casa. Y al morir sus suegros, cada uno, pues, ya tenía parte de la herencia de los padres. Pero como Julia no se llevaba bien con sus cuñadas, su esposo, el mayor del ejército, le dice para irse a vivir con ella y, obviamente, con sus hijas, a una de las casas de servicio de la Villa Militar de Chorrillos. Para eso, obviamente, le pide, pues, el carnet familiar del ejército, ¿no?, su DNI para formalizar este trámite. ¿Por qué? Porque las casas del ejército y, en general, las casas de las Fuerzas Armadas que pertenecen a las... que están dentro de las villas de las Fuerzas Armadas, te la dan cuando estás casado y tienes un hijo o más de dos hijos. No te la dan, pues, para que sea tu casa de soltero, tu casa de hombre separado, no. ¿Y por qué lo hacen? Porque muchos oficiales están destacados en otras regiones y, al cambiarlos, aquí a Lima, no tienen dónde vivir. O también lo hacen cuando no tienes una casa propia y, obviamente, lo que buscan, pues, con esto es que los hijos y la esposa del oficial tengan un techo donde vivir, lógicamente, con el oficial, como una familia. Pero resulta que el mayor del ejército, Freddy Rojas, le vendió a su hermano la parte en la que vivía con su esposa y sus hijas y se fue, se largó. Él se fue, sin su esposa y sus hijas, a vivir cómodamente a una de estas casas de servicio de la Villa Militar de Chorrillos. ¿Qué pasó con su esposa y sus hijas? Se quedaron en la calle porque hoy sus cuñados ya no permiten que ellas vivan ahí. Yo justo voy a conversar con el general Eduard Gratelli, director de la Dirección Nacional de Información del Ejército, para que me diga, pues, si sabe lo que está pasando y qué es lo que ellos van a hacer como institución. Ahora quiero que escuchen lo que le dice el mayor del ejército, Freddy David Rojas Guevara, a su esposa, cuando ella lo llama para hablarle de sus hijas y decirle que dónde van a vivir. Escuchen ustedes. Hola, Freddy, ¿te habla Yuli? Sí, 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 me llamo. Buenas tardes. Sí, dígame. ¿Por qué no me contactas el teléfono, Freddy? Si necesito hablar contigo. Dígame, dígame, señora. A ver, dime, cuéntame, por favor. Freddy, necesito hablar contigo. ¿Es posible conversar contigo, por favor? Mira, mira, mi amigo, escúcheme, a los cintas, por favor. A su favor, buenas tardes. ¿Usted quiere conversar conmigo? ¿O qué es con la señora? A la doctora Vargas, por favor, yo estoy mal ahorita, estoy delicada en salud. ¿Tú vas a trabajar con la presión? ¿Tú vas a trabajar con mi astrocesis? Por favor, conversa con la señora, con la doctora Vargas, por favor. Quiero su teléfono, llámenla. Conversa conmigo, por favor. Lo que pasa es que la señora no sabe todo el problema. Por eso yo necesito hablar contigo. Señora Yuli, como le repito, por favor, usted conversa con la doctora Vargas. Creo que hoy tuvimos la oportunidad de pasar contigo. Y nosotros no nos podemos ver, encontrarnos para poder hablar de nuestras hijas. Conversa con la doctora Vargas. Conversa con la doctora Vargas. Otra cara con su esposa, ¿qué haría ella? Ella iría, como esposa que es, a la Villa Militar de Chorrillos. ¿Saben a qué hora? A las 5 de la madrugada. A las 5 de la mañana fue, cuando todavía todo estaba oscuro. ¿Qué hace ella? Toca la puerta de la casa. Y él, recién cambiado, con uniforme, sale de la casa. Sale de la Villa Militar de Chorrillos. Ella le habla, él cruza la pista y se va a la escuela militar. Miren lo que pasó. ¿Qué pasa hoy, chiquilla? ¿Cómo que qué tengo? Yo simplemente quiero hablar contigo con respeto a nuestras hijas. ¿Cómo es posible que tú hasta ahora, ni siquiera me anuncias, no dices nada? ¿Por qué no me respondes? La de que, ahí no, 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 no. No, 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 no. Alfredo, ¿tú? Con respeto a tus hijas, ¿cómo que qué tengo? No respondes, no haces, no dices nada Freddy, respóndeme por favor ¿Cuál enfermo Freddy? ¿Cuál enfermo? O sea, ¿te excusas con tu enfermedad para no poder responderme? ¿No te das cuenta de todo el daño que nos estás haciendo? ¿Por qué has vendido la casa? ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿Por dejarnos en la calle? ¿Con ese fin nos has dejado, nos has hecho todo esto? ¿No te das cuenta del terrible daño que nos estás haciendo a tus hijas? Tú y tu familia, están que nos hostigan, ¿qué te pasa? Freddy Simplemente yo quiero que todo esto pare Pare el hostigamiento Pare todo este maltrato Yo quiero que mis hijas vivan en paz, feliz El día jueves, yo voy a hablar con mi doctora Eso es su madre El día jueves, voy a ir por hablar con la doctora Por favor ¿Cómo que hasta el jueves? Yo tengo que esperarte O sea, que hasta el jueves Tus hijas tienen que vivir sin agua Tienen que vivir sin nada Tú sabes muy bien que no tenemos ni agua, Freddy No podemos vivir Tus hijas no pueden ni asearse No pueden hacer nada Por favor ¿Ah? Freddy Por favor Pero responde pues ¿Por qué no me respondes a todo esto? ¿Ah? ¿Por qué no me respondes, Freddy? Responde Por favor Pero tú me tienes que dar solución A todo lo que estás haciendo ¿No te das cuenta? Tus hijas no viven en paz No viven felices No son felices ¿Qué te pasa? Soy su esposa No, no Soy su esposa Soy su esposa Soy tu esposa Freddy Bueno, como yo les dije Y estoy con la señora Julia Espinosa Hola ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo estás? Bien Julia Sé que has tratado de conversar con tu aún esposo Sí Sé que ya sabemos que vive en esta casa Les he contado a las personas ya tu historia Han estado escuchando todo lo que tú nos has dicho Y quiero decirte algo Yo me comuniqué Yo logré comunicarme con tu esposo Con el mayor Freddy David Rojas Guevara Con el mayor del ejército Yo logro hablar con él Y quiero que escuches lo que él me dice Cuando yo logro comunicarme con él Primero Cuando él todo este tiempo Ha intentado quitarme hasta mis hijas ¿Por qué? Ha ido al colegio a difamarme Menos mal que la profesora Sabía de mi problema Lo cuadro le dijo que Señor, usted no puede venir a difamar a la señora Porque cuando yo solicito un trabajo Una propuesta así de trabajo De exposición La señora no me trae uno Si no me trae tres Y es cierto Las profesoras saben todos mis problemas Ya, pero tú cuando has hablado con él Porque si me estás diciendo entonces Que vas al colegio Y que él va a difamarte al colegio ¿De qué te difama? ¿De qué te acusa por eso? De que yo soy una mala madre Que me descuido de mis hijas Que las tengo abandonadas Cuando no es cierto Mi dedicación a mis hijas es al 100% A mí todas las madres del colegio me conocen Saben que yo ando con mis hijas Para arriba, para abajo A todo lugar estoy con ellas